muy buenas señoras y señores vamos a grabar hoy un ratito lo que va a ser la salida de la huerta ciclista españa que hoy desde san lucas no sé si estamos las 15 16 etapas quedan 5 6 para terminar o empieza aquí en san luca y termina en tomar en sevilla allí será la meta van a salir dentro de dos horas y pico más o menos pero me ha acercado por aquí a grabar cómo está el cotarro cómo se mueve aquí el ambiente lo típico mucha gente de seguridad controlando el tema está llegando toda la policía nacional de españa los vehículos de suministro de víveres y demás de logística y vamos a acercarnos a donde los equipos firman y todo antes de la salida que ya dios pero dentro de un par de horas por ahí vamos a grabar un poquito lo que se cuesta aquí aquí escribiendo un skoda eléctrico 100% una tapita me está cargando voy a aprovechar para cargar móvil tienda oficial de santini así que ya hay guruguru por aquí detrás los coches que acompañan a la vuelta ahora mismo está la cosa tranquila ya digo acuacer villa conocida en el mundo mundial por lo menos aquí en españa Mira, loterías con el deporte Mira que cosecito más chuli El FIA ese El Y de toda la vida La Vuelta a Sabor de España Las tiendas aquí, guruguru Yiquiación de prendas solo a 30 euros A tapita Pañuelitos guruguru, gorritas Cercetines Guantes, todos los utensilios Gracias Para montarnos la bici Con el equipo Los mayos El podium dice que es un poquito más chico Claro que aquí es donde se ven Todos los equipos a firmar Antes de la salida y tal Ya después supongo que no me podría acercar tanto Vamos a estar aquí toda la gente Sobre las 11 y pico me parece que llegan Los equipos por aquí Son cerca de las 10 Más o menos La noria que está aquí montada Que ya la mostré otras veces Mira que noria Una noria moderna Cerradita Vamos por aquí Y la tienda hecha Y ahora mismo calentando motores Los vestuarios ahí montados Vamos para el tema Vamos servicios Servicios y aseos O aseos y servicios O aseo y vestuario Yo corriendo creo que me he llegado Antes que se levanten los ciclistas Bueno vamos a llegar al punto inicial Vamos a coger por aquí Hasta que me digan algo Merchandising Vamos a coger por el otro lado Que borrico soy yo por detrás Perdón Recicla las bombillas Reciclamos luz Aquí con los diferentes están El agua que he hablado antes Amistad de muestras Mira te puede tocar una bicicleta Si te apunta el agua Escúchame 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 Aquí se aprovecha todo Lotería y todo Aquí Solo aquí Aquí que refugio a muerte Con bebidas varias Vale Juegas Te haré 10 por el menos Y a las fostras Si eres de manera rápida Lo haces bien Te llevas ese mayor Hay de todo aquí Mira Impresionada Batiditos de proteína El milk Famoso No la concedo yo tanto Pero los batiditos de proteína Si son bajo una azúcar Venga A la vez y cuarto Venís Y jugamos Con la cero Vale No, no No es de Bicic Es de Bicic Y de Skoda Son fáciles Por lo menos Un poco de la mía Un poco de todo Donde nació Skoda Bueno, cosas sobre todo De la marca Y la vuelta Aquí hay más gente que Nacionado con Skoda Que producto Me parece a mí No De la vuelta ciclista A ver los Shufi Los Shufi de Shufa Que saben Shufi O no piden O no piden Cuando ellos Dane pistas Siempre de pistas Y están todos organizando Para cuando llegue La Katumba Bocatumbe Ahora estudian Con los niveles Sí, sí Siempre debo La Katumba Siempre debo La Katumba A ver los Cuando no se Encontra La Katumba Eso es muy feliz Pero si Si me va a La Katumba No se Acabas Un parado Bueno Mucho A ti Me está tomando Esta gente Ya Y todavía No ha empezado La huerta Y aquí Donde partimos Gente Se ríe Se ha saludado Un amigo Buena John Lo siento Se se ríe Ya después Cuando se vaya Voy a explicar Quienes Aquí no se esconden Ahora va a tener Que ver El canal A la fuerza Un besito Que amigo Que me ha dejado De los nietos Del cojo rosa Famosos De aquí De San Lucas Todo el tema De guarnicionería De Tema de caballo Y montura Y toda la relación Con el caballo Que me ha dejado La crema Hace poco Para darle Un toque A las arforjas Que tengo Un toque de negro No veas Que me han quedado Las arforjas Han quedado nuevas Tú sabes Pero en segunda mano Le hemos dado Un toquecito Y le hemos puesto Oscura Me dejó El tío La crema Esa milagrosa Después Su gracita De caballo Y Tremendo Es muy conocido Por aquí Por la zona Los nietos Del cojo rosa Ya te digo Todo lo relacionado Con cuero Vamos a hacer publicidad Ya que el chaval Es mi amigo Y se ha portado muy bien Como todos mis amigos Bueno A ver Punto de encuentro Seguimos Hombre John Un besito No, no Va a salir Lo siento Venga Igualmente Yo pregunto Aquí ya no puedo Yo entrar Esto me pasa Por no afeitarme Hoy Que Mira como está montado Esto Con todos los stands De los equipos Y demás Vale Están llegando Algunos aficionados ¿Sabes? Y yo supongo Que algunos del equipo Mira como está esto De policía O preparado Para el tema De circulación Y demás Bueno Vamos corta aquí Cuando empiece Un poquito La movida Empezamos de nuevo Supongo que usted De nuevo Veréis el corte Espero poderlo pegar Uno detrás de otro Soler de mi vida Un besito Y gracias por aguantarme De la vuelta Con este fondo Verdad También de Guadalquivir Con este fondo También que tenemos También de Doñana Verdad Que nos acoge En este final Sin duda También que entramos ya Como venimos anunciando La última semana De la vuelta Después de buen sabor de boca De la etapa Con final de Sierra Nevada Pues ya estamos Por vinte de Cádiz Estamos Sanlúcar de Barrameda También lo vamos anunciando Para todo el público Que nos seguís A través de las redes sociales Ya estamos conectando Con el Facebook Cada día Cada mañana La presentación de equipos A través de Twitter A través también de Youtube Como una de las redes sociales Que nos acercan El mejor deporte del mundo Que nos acerca A todos nosotros Lo que es la vuelta Uno de los grandes Acontecimientos deportivos De nuestro país Además una de las curiosidades Que tiene esta edición De la vuelta Es que Va a pasar la vuelta Va a recorrer Todas las provincias Las ocho provincias Andaluzas Porque mañana tenemos la salida Hoy terminamos en Sevilla Tomares Muy cerquita Digamos ahí De la capital hispanense Mañana tenemos Salida desde la provincia De Huelva Es verdad que mañana Ya nos iremos Despediendo de Andalucía Para afrontar Lo que va a ser La zona de Extremadura Así que ya veis Con todo ese montaje Que conlleva Esta competición Desde las motos Cáser Que son las motos Oficiales de la competición Con todos los vehículos Skoda Siempre anunciamos Somos dos mil personas De las que nos movemos Día tras día En lo que la vuelta Un evento Que llega a 190 países A través de las cámaras De televisión Y sin duda Con ese protagonismo Especial para nuestros Ciristas Con Renko Benepul Que está al frente De la clasificación General En el momento Que nos diga Vicente Despedimos La caravana Bonitaria De la vuelta Y posteriormente Ya veremos El resumen De la etapa del día Nuestra receta Que han preparado Nuestros amigos Amigos de Burgos Se alimenta De la vuelta Confiamos con tal También con invitados En esta línea De salida Y sobre todo Con el cariño De todo este público ¿Cómo son? ¿Somos capaces De aplaudir A estas horas de la mañana? ¿Qué os parece? No, si no os parece No os pasa nada ¿Eh? Ah ¿Os parece? ¿Os parece? La respondo ahora Amigos Si tenemos ya Como está el público Explicado Para la llegada De nuestros turistas Siempre comentamos Bueno amigos Que estéis aquí Es el mejor momento El mejor escenario Para ver a los turistas Porque Van a posar aquí A todos los turistas Que vienen A disfrutar Esta última semana Como decimos De la vuelta Vamos a ver A Renko Beneful Con el mayor rojo Mayor de líder De la clasificación General Vamos a contar también Con ese mayor rojo De Canepur Aquí va a estar también Nuestro mayor verde De la clasificación Por puntos Que es Gracias amigo Max Pedersen Aquí contamos Con el líder Del premio De la montaña Que es Jay Bynes Sí señor Gracias campeón Con el mayor de lotería De apuestas del estado Y este tiene un poco La pregunta Un poquito Tres pregunta Trampa ¿De acuerdo? El líder Del mejor joven Que es Renko Beneful Pero lo luce Juan Ayuso Efectivamente lo luce Pero el que realmente Ostenta ese mayor blanco Mayor plenitud Es como decimos Renko Beneful Un minuto y medio De margen Que cuenta En esa clasificación Que ha de la vuelta Con las motos Casas seguros Enseguida vamos a ver Aparecer también Todo el dispositivo De seguridad de la vuelta Bueno cuando quiera Vicente Vamos a ir despidiendo La caravana de la vuelta Un poquito a poco Nuestros vehículos De Carrefour Y sobre todo También con ese cariño Que mostramos A todo este público De Sanlúcar de Barrameda Que acoge La salida De la decimosexta Etapa de la vuelta Que nos va a llevar A Tamares Son casi 190 kilómetros De recorrido Tenemos un final Un poquito quebrado En la parte final Es verdad que Bueno toda punta Y se ha llegado De un grupo Nutrido de civilistas Sería por ejemplo Un final perfecto También para que Más Pedersen Pudiese conseguir La segunda victoria De etapa Ya la consiguió También como recordábamos En Montilla Se afianda Al frente de la clasificación De los puntos Ese mayor verde Mayor de Skoda Toda esta pala De animación Que tenemos De activación Que se dice Con la tienda Oficial de la vuelta Con también Nuestro amigo Marco Cirista Con esa zona Skoda Que todos los días Nos ofrece También la posibilidad De participar En los Cajud Hola Carlos También como vemos Como vemos Los coches oficiales Skoda Que son híbridos Además de los coches rojos Los dos coches Enya Que son 100% eléctricos La vuelta también Muy pendiente De digamos En la sostenibilidad Aparece Las motos también De guardia activa Y a continuación La unidad móvil De seguridad Vial Así que yo creo Que es el momento Para aprovechar Y disfrutar De lo que fue También La puesta en marcha De la etapa Es el final Apasionante Que nos brindaron Rondo los dirigidas En la nieve De Sierra Nevada Así que adelante El resumen De la etapa De antes de ayer Bienvenidos A la decimosexta etapa De la vuelta 22 Hoy Va a ser uno De los días Más grandes De esta edición Es el turno De Sierra Nevada Una etapa De alta montaña Primoz Roklic Consiguió recortar tiempo Y abrir dudas Sobre Renko Ebenepul Ayer Y seguro Que está listo Para Volver A intentarlo En la etapa De hoy Definitivamente Fue un buen día Para nosotros Definitivamente Fue un buen día Para nosotros Todo el equipo Estuvo fuerte Y yo Al final Tuve las piernas Ojalá Sí Ojalá Podamos acabar Con el mayor De líder Como hizo el equipo En el Tour de Francia Haremos todo lo posible Y veremos después Que pasa Bueno Según señores Vamos a hacer un corte Y ahora seguimos Un besito Es un test Muy Seguimos todo Lo pasamos genial Un fuerte aplauso De todo el público A la compañía Y ahora Porque a continuación Va a sonar la música Para ponernos a punto De cara A la llegada De nuestros grandes protagonistas A la llegada De los turistas ¡Vamos! Gracias. 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 Nos vemos en Meta hoy. Hoy nos vemos en Meta. Hoy nos vemos en Meta. Nos vemos en Tomares, en la línea de meta de la etapa del día de hoy. Daros las gracias a todas las personas que nos acompañáis en esta línea de salida, Tomares, que ya fue final de etapa de la vuelta en el año 2017 con la Víctora Espaná.